Profe yo casi ingreso en el anterior ensayo, en el de diciembre, con sus videos. ¿Y ahí qué voy a hacer? Ah bueno pues, casi ingresa. Bien frío. Si es casi. Chasen chicks, never chase a bitch, two cups, toast out with the game, from footsteps to a whole nother domain.